Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal Hollywood Good. Hoy os voy a hablar de esa gran película de Hitchcock llamada Los Pájaros. Cinta que siempre ha generado un poco de controversia por lo extraña que es y atípica que es dentro de la filmografía del maestro. Rodado en el año 1963 e interpretado por Rod Taylor y Tippi Cedren, el film narra el ataque de los pájaros contra el ser humano, en resumidas cuentas. En este vídeo de hoy pretendo hablaros un poquito de la controversia que hay sobre el contraste de pareceres entre algunos críticos que la consideran una obra menor y otros que la consideramos una joya. Posteriormente también os contaré alguna que otra anécdota y curiosidad que os dejará muy sorprendidos. Los detractores de esta película basan su argumento en que encuentran al guión, a la trama, como muy simple. Sin recovecos y poco habitual en la filmografía de Alfred Hitchcock. Sin embargo, los amantes de esta joya, como sería mi caso, precisamente creemos que el guión es el punto fuerte de la película. Ya que está contando una sublevación del género aviar, del género de los pájaros, de las aves en general, contra el ser humano por una serie de motivos. El hombre, la especie humana, lleva conviviendo con las aves desde hace miles de años y siempre han inguneado a las mismas. Siempre las ha maltratado hasta el punto de tenerlas enjauladas, como así es a día de hoy, y incluso llegará a cazarlas. Si os fijáis en la escena de la cafetería, donde se juntan los vecinos y empiezan a divagar ante tantos ataques de pájaros, ¿cuál será el motivo? Bien, ese es el punto central, ¿no? Es decir, entender qué está pasando y por qué. El desenlace final de la película, la parte final, me parece sublime, ya que está precisamente dándole la vuelta a toda esa situación. Fijaros que el momento en el que están toda la familia recluidos en casa y los pájaros están atacando, es precisamente la vuelta de tuerca que el director le da a la situación actual. Es decir, los hombres, los humanos, enjaulados en la casa y las aves dominando el planeta. Y ratifico mi teoría porque Hitchcock tenía pensado un final diferente y de hecho si leéis mi blog ahí lo veréis con detalle. Es un final mucho más apocalíptico incluso. Ya os he adelantado una de las grandes curiosidades y por ir terminando os diré una segunda. Os repito que en el blog tenéis toda la información ampliada y detallada. La cuestión sería, ¿cómo se pudieron rodar esas escenas en las que aparecen tantas aves de diferentes especies sin que se alteren, sin que intenten escaparse, sin que intenten revolotear, etcétera, etcétera? Estamos en el año 63. En el año 63 se contó con un adiestrador de aves y en algunos casos se intercalaron pájaros mecánicos. Año 63, señores. ¿Cuántas películas más sabéis que se hayan rodado con aves? Ahí lo dejo. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.